Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludan a mi cepeda de Nesahuacoyo de Estado de México El día de hoy los traigo a una magna exposición en el World Trade Center de la Ciudad de México Acompáñenme, veamos a todos los expositores Existen una diversidad, está, donde pueden encontrar todo tipo de materiales para sus manualidades, joyería Accesorios Maquinarias, estampados Vienen las mejores marcas del país Y con materiales nacionales e importados Miren cuántas cosas hermosas Música 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 nuestros amigos de epic nos traen estas máquinas esta es sueca y esta marca alemana para esa alemana alemana calidad y sueca y sueca puede trabajar 15 horas hace bordados cual es su nombre señorita amelia guajardo puede hacer joyería de puro hilo entonces las invitamos a que nos vengan a visitar y que vean la calidad de productos que ustedes pueden desarrollar omni gris tiene todo tipo de reglas ay yo quiero todas yo quiero todas todas las reglas son reglas para patchwork navajas todo lo necesario para colchar tapetes para cortar y aquí están las navajas son de prima en la carretera lo podemos usar en tela lo podemos usar en madera en cerámica en casas en diferentes tipos de maneras en tela como se aplica cuando uno lo quiere usar en tela por ejemplo hay diferentes maneras una de ellas es una de ellas es si tienen plancha de sublimación necesitamos usar un mini doble cara se plancha el mini doble cara sobre la tela un doble cara es doble porque tiene adhesivo adentro y adhesivo adentro y adhesivo adentro haces un corte del diseño y lo planchas sobre esos equipos pones el foil si se va a adherir el foil adentro todo en la caba estas son de de casa Díaz es una bordadora Tajima con corte de hilo automático el diseño lo van analizando aquí y miren que bonito las mejores marcas las tienen en casa Díaz aquí tenemos otra bordadora esta bordadora es plana es Hanome tiene una memoria tiene descuento por estar aquí en el stand en el stand de manualidades y mercería en el World Trade Center de la Ciudad de México son máquinas especiales para bordado algunas para para lo que es bordado plano y unas para gorras esta también trae bueno le puede adaptar el área de bordado de gorra eh ya vieron esta máquina también se le puede adaptar para las gorras muy buena opción esta es de marca Hanome esta es Proder y son excelente opción para dos terminados en sus prendas y en sus accesorios aquí nos encontramos con una máquina de coser Hanome computarizada que tiene 120 pulgar 120 puntadas 180 funciones de costura con siete tipos de hojal y miren que hermosas cosas se pueden realizar con esta máquina es con Hanome aquí encontramos otra máquina para colchado también Hanome computarizada esta máquina realiza 1200 puntadas por minuto 9 milímetros de ancho de zig zag y un cuerpo de aluminio pintado con luz LED en tres lugares pantalla de 3.6 pulgadas y miren la verdad está muy bonita y trabaja excelente y son de casa Díaz traen excelentes promociones dado que se encuentran en los stands la expo manualidades y mercería aquí en el Work Night Center de la Ciudad de México se encuentran en casa Díaz es una máquina bordadora que tiene una velocidad de 1050 puntadas por minuto tiene 227 diseños de bordado más 14 diseños de fuente puerto USB y se trabaja en un área de 20 por 30 centímetros para el bordado tiene un pie con puntero de luz LED y miren tiene hasta un puntito para que sepa uno donde va y que no se nos vaya a perder el bordado su pantalla digital es muy muy accesible y fácil de manejar miren esta over es una over casera puede realizar distintas puntadas con una misma máquina y 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 estamos con figuritas luz quienes tienen una masa para modelar y hacer todo tipo de accesorios recuerditos con pasta flexible camones con plato pasita flexible y con los que pueden crear un montón de cositas miren que hermosura los los recuerditos los centros de mesa los accesorios para para los nenes si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal dar like y compartir con todos tus amigos te mando un abrazote y nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 chau